Lo relacionado con habitantes en condición de calle en el sector del terminal, en el sector del Cristo Petrolero. A ver, aquí hay varias cosas. Primero que hemos venido realizando un trabajo de capturas y de judicializaciones a estos habitantes en condición de calles que cometen delitos. Obviamente cuando se comete un delito, lo hemos venido capturando, ya llevamos varios capturados con relación a que se dedican al expendio de estupefacientes y obviamente en oportunidades a los temas de hechos de hurto. Esa es una que estamos impactando con eso. Lo otro es el trabajo que venimos haciendo con la administración distrital para poder tener unas políticas claras para poder trasladar a estos habitantes en condición de calle a unos sitios, primero dignos, a unos sitios donde se les haga un tema de resocialización. Y ese es un trabajo y un gran reto que tenemos con la administración distrital para poder que se pueda cumplir ese tema y esos habitantes en condición de calle, pues también retirarlos de los sitios. Yo sé que han habido muchos llamados hacia la Policía Nacional, han habido muchos llamados hacia nosotros como fuerza pública para tomar algunas decisiones con los habitantes de calle, pero también hay que hacer claridad en estos momentos que como policía lo que podemos hacer es retirarlos, obviamente si no están cometiendo ningún delito, retirarlos.